Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. ¿Cómo estás, Karo? Muy bien, muy contenta de vivir esta fiesta que nunca había vivido. Hoy nos vinimos hasta la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes porque se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. ¿Vamos a ver de qué se trata? ¡Vamos! Bueno, Chapu, ¿vamos a bichar un poquito estos lugares? Ya me estoy viendo el stand de Bolivia. A ver, lo que hay y capaz que vamos a probar algo. Capaz que te convidan con algo, Chapu. ¿Cómo es tu nombre? Sandra Saldaña, Santa Cruz, Bolivia. ¿Cuéntanos un poquito qué es lo que hay por acá? ¿Cómo no? El plato se llama picante de pollo que tenemos acá para exhibir. No lo hacemos acá muy picante porque ustedes no están acostumbrados. Y esto se llama chuño, que es una papa que por intermedio de un proceso se las deshidrate y queda en esta condición. ¿Podemos probar un poquito que tengo un compañero que está con ganas? ¿Cómo no? Vamos a darle porque si no al bebé del compañero vamos a cuidar ese bebé que viene. Bien, pero vamos a comer juntos. Sí, obviamente que sí. Vamos a ver, esto es picante, me dijeron. Esto tiene una pinta. Está bueno. Está rico. A ver, te voy a hacer, te voy a hacer. Con otro. ¿Cómo está? Delicioso. Delicioso. A ver, me dijiste el pie. Me caigo. Los españoles te enseñaron a saludar así. En la costumbre Congo te saludas con los pies. Bien. Este vestido es de la reina Congo. Los esclavos se vestían con los retazos de la Casa Grande. Entonces, ¿puedes ver mi vestido? Es con pedazos de la Casa Grande. En la costa del Caribe panameño los puedes encontrar, en Colón principalmente, pero hay palenques en todo el país. Gracias por estar acompañándonos. Que viva Panamá. No, Chapu, vamos ahora a Venezuela. Lo que estamos viajando hoy es impresionante. Y gratis, además. Totalmente. Y con comida gratis, todo. La máscara me impresionó. ¿Para qué significa la máscara? Venezuela tiene patrimonio inmaterial por la UNESCO, que son los diablos danzantes de Yarek. Y usan unas máscaras para hacer todos sus bailes y sus cosas. ¿Qué es lo que tiene esto? Esto es un envuelto de harina de maíz precocido con relleno de carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, una aceituna, una tira de morrón. Y este es el plato ícono de nuestra Navidad. Mirá, come. Me voy a salir rodando de acá, más o menos. Espera, te voy a encontrar para allá. Yo tengo mi tenedor acá porque si no, no podemos compartir. Muchas gracias a ambos. ¿Nos llevamos la vianda? Sí, Chapu. Aquí está. ¿De dónde viene usted? ¿De acá? Hay unos pastelitos ahí en Argentina que tienen una pinta. Ya lo sé, estoy viendo. Viste que allá nombran las cosas distintas a nosotros. Zapatilla, colectivo. No es pastelito, ¿no? No, para mí vamos a consultar. Vamos a preguntar, dale. Se hizo unos pastelitos. Pastelito de membrillo y empanada salteña, salada y agridulce. Chapu quería probar. Ah, bueno. Allá le dicen pastelito, ¿no? No tiene otro nombre. Porque este que a veces pasa con los nombres de Argentina. Estoy feliz de que me dieron uno para mí. La masa. Carito, nos encontramos en ¿qué stand? ¿Para ahí va? Chistorras, estamos ofreciendo chistorras, chorizo de cerdo allá. El origen, ajo, pimentón. Acá lo más parecido los elaboramos con húngaras y una masita de hojaldre. Rica, bien rica. Y bueno, y tratando de difundir un poquito qué es lo cultural, yo qué sé. La diferencia y la unidad. ¿Lo podemos llevar uno para degustar? Sí, se puede. Muy bien. Lo compartimos. ¿Puedo decirlo más? ¿Se puede llevar también? Sí, se puede llevar. No, pero estamos a fin de mes. No tiene un mambo. Mirá. ¿Nos vinimos a dónde, Chapo? Al stand de Cuba. Veo que hay mucho equipo acá. Y me llegó que también hay un seminarista. Una cara conocida tenemos. Bueno, en realidad estoy en la experiencia pre-seminario. Ya, arriba, está perfecto. Dios quiere, si Dios quiere, bueno, a ver si el año que viene entraríamos. Perfecto, me encanta, voy a rezar por vos. Bueno, vamos a bichar un poquito, a ver quién nos puede contar qué hay de comer acá. Comoros y cristianos. Es el arroz que se cocina en el agua de los porotos negros. Yuca con mojo, es la mandioca para ustedes. Con ajo, cebolla y naranja agria. Y todo eso con aceite se sofríe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Rosa María. Rosa María, contanos. ¿Vos hiciste algo de esto? La reina no cocina. Fue un conjunto todo en equipo. ¿Hace cuánto estás acá en Uruguay? Ocho meses junto con mi esposo y mis hijos. Bueno, muy bienvenida. Que seas muy feliz acá en Uruguay. Muchas gracias y por habernos recibido. Seguimos recorriendo y nos venimos hasta Perú, Caro. Perú, vamos a bichar qué hay. Tiene una pinta todo esto que estoy viendo. ¿Cuál es el plato típico de Perú? El plato típico de Perú es el plato típico bandera que ha sido galardonado ocho veces a nivel mundial. Es el ceviche. Un triple, ceviche, papa de la huancaina y ají de gallina. Con lo que comes ya quedas. Llenito. ¿Solamente para una persona o ya dos pueden comer? No, pueden comer dos, pero es para él solo. Y se lleva buen provecho. Gracias, muchas gracias. Claro, vamos a ver cómo es un dulce peruano. A ver cómo... Bueno, y acá estoy con esta imagen. ¿Me cuentan un poquito esta imagen de qué se trataba? De Nuestro Señor de los Milagros. Nuestro Señor de los Milagros. Sí, es una fiesta patronal que lo celebramos en octubre, es el 30 de octubre. Eso fue pintado por un esclavo y a pesar de los terremotos y todos los derrumbes que hubieron en Perú, ese lienzo que fue hecho en la pared nunca se pudo caer. Estamos finalizando este encuentro de los migrantes. Fue muy lindo ver las distintas culturas de los distintos países. ¿Cómo estás, Chapo? ¿Cómo te sentiste? Una fiesta completa realmente. Yo ya no puedo ni hablar de todo lo que comí. Comimos un montón. Pero la verdad que estuvo muy bueno, divertido. Si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo... ¡Hagan Lío! ¡Gracias!